Hola, ¿cómo están? Bonito día todavía, voy saliendo del programa La Saga con Adela Micha Y bueno, estamos en vivo Pueden ver el programa nuevamente, otra vez, por internet Gracias Adela, gracias La producción y quedó increíble, está espectacular Visualmente es algo hermoso, lo que ves, mucho colorista, mucha producción Y abrazamos a la gente, porque hay una pasarela por arriba En la salida del Teatro San Rafael Entonces involucramos a la gente, nos hacemos estar en una hermosa la década Qué padre Viernes a las 8.30 de la noche Sábados 6 y 9.15 de la noche Y el domingo a las 5.30 de la tarde Solo una función, o sea, el único día que hay dos funciones es el sábado Gracias, ahí va el árbol. Y el boleto, 7.30 de la tarde Y el borde del Teatro San Rafael Y tambiénDAY justification The present is the best gift that we have in our life, the present, because you know, you don't know that what's going to happen tomorrow, you don't know, I don't know, you don't know, so leave the present. This is the best gift that we have in our life, the best gift that you have. Fabuloso, ¿ustedes qué opinan?